Que mierda Verga este se descargado en el lote Puta madre como me queda mal que se me escape el zanate Ah la verga que color era Morado Regresemos a por los cofres Ya desbloqueaste Kino Ya pero quería ver si había algo aquí Pero no, no hay ni verga, ya lo han de haber looteado A sus cerotes Ah mi huevo y esto Ah lanzabolas de nieve No me interesa esa su mierda Eso solo congela patas Yo creo que se hace un vergo de daño cerote Vamos por el canopín Luego regresamos en el canopín Porque asi entramos en zona fácil Sin gastarle talaraña Ah si vos lo decís Ah incluso hay unos cosas para Ah mi huevo ese que puta que habla De una De uña Jate hablo con la boca Jate Eh miro con los Jate chino con la lengua Jate chino con la lengua Jate chino con la lengua Le estan disparando los segrotes Chulada Verga no me salió un sniper bueno Hay uno azul mira esos va a llevar los cofres, los botiquines yo no tengo sniper tampoco, bueno nunca lo uso yo tengo pero derripear está bueno tu madre bien en la zona la cague, soy bien malo para ser spiderman vamos en estas cosas o en acá no pindí una más fácil esta mierda no va ni siquiera en dirección de la zona entonces tenemos los spiderman da aquí un salto, así ve, así, a ver, así ve y listo ya la cae otra vez ah ya llegamos ya ustedes balas de sniper no aquí encontré llega gracias a vos, están bien ricas, ricas, ricas hasta allá hay un pizajo hasta dónde marcame a mí por allá pero ya no ya ni se mira hay mucho foliaje vámonos bueno, ahorita vamos a entrar siempre en zona si ya no nos morimos hay una gallina y me la quiero quebrar necesito animar, animar, necesito matar animales necesito animar, matale voy por ese pisado voy por ese pisado que vino a la verga pero mejor juguemos a lo seguro vamos a tratar de ganar otra pues vamos a hacer este picolorito, miren picolorito, vaya, no habíamos dicho esa mierda ah, qué cagada es que el picolorito sí está muy arriba ah, qué cagada mira, ahí hay un drop oh, revivieron a alguien pero no miro dónde está la camioneta caballo tampoco será que está muy metida ah, ya lo vi y ves al ceruete, no 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 lo veo, no ha salido volando que ahora ha pasado que no ha salido la vez pasada, man saber qué putas pasó pero ahora toda china sabe que estamos aquí todo chimal todo chimal oh qué pasó alguien está disparando hacia acá no, no hacia acá pero vi el disparo y fue como para arriba no, no hacia acá trata de no quedarte muy quieto acá todo chimal sabe que estamos acá oh, aquí hay maras, cerote ¿de dónde, dónde? aquí abajo y ahí hay otro dejarte, espérate, no le disparaste ahí vamos a ver qué pasa con la zona si nos tenemos que ir para allá si nos tenemos que ir para allá de una vez nos pasamos quebrando jajaja otro hijo de puta siendo revivido pura, otro rey otro tan mula esa gente que se muere pero nosotros también morimos pero no andamos con huecas a revivirnos de hecho sí no funciona bueno, ¿qué hacemos? bajamos aquí a ver qué pedo ¿qué es? pues me da un poco de miedo la verdad vamos a ladrar por aquí ¿qué está? ¿qué está? una mina a los minecraft ah, puta pues siempre como que si voy para allá mira tengo cabal de ese mismo No tienes muchas balas De escopeta De casualidad Tengo 16 y no tengo escopeta Entonces son tuyas Vamos va Puta maldita Se me escapó Verga cierto Ahora vamos a matarlos A buscarlos Mejor vamos a pisar la zona Ah mira Para vos Gracias Pues ahora ya no veo a nadie Voy a ir a la zona Vámonos a la verga Vámonos Vámonos De una De una Jue puta Vámonos a la Ahí va un maje volando Ahí van los dos volando Mira A ver que sale de aquí No lo ha agarrado Ah no No lo ha agarrado Ahí solo salen esas mierdas de hielo man No, no es Vámonos a tu madre No es que lo hagan Qué color era tu sniper Verde Bueno ya ver que hacemos cuidado marcarlo marcarlo aquí hemos pero no tanto los acechamos de silbos esperemos a que termine ese y vamos a poder que sobra cuando se esté curando ojalá que no ganen los otakus revisado que no ganan los otakus aquí alguien pasó enfrente de nosotros si no nos conviene pero no creo que ganemos el otro lado también mar que hacemos que debemos esto ya va a terminar esta frente a frente yo voy a ir pero vas a ir verga no le di solo estaba la cabecita y no le dije verga hay tres hijos de puta aquí echando verga bueno te lo es 4 tengo miedo vamonos a la verga mejor de aquí vamonos a la zona a la zona simón yo ya estoy verga diego nos separamos cerote venite ajo de puta me pegó donde está marcamelo yo lo voy a traer no sé no sé dónde está pero fue desde atrás por ahí por donde estás vos ahí está su construcción muerto te lo quebraste que es cerote verga y ahora esperar a los otakus los otakus siguen en grandes putes allá mi huevo oh tu madre que puto es estaba ahí parado el imbécil ahí está mira siguen echando verga los otakus vamos porque ya sólo quedan esos y así los agarramos cuando se acabe el vergueo oh mira está en el árbol espérate dónde dónde apuntamelo no lo veo marcamelo digo no puedo uy ya lo vi ya lo vi ahí están los dos a la verga lo alertaste ya se murió uno bien bien ya sólo quedan los otakus ya sólo quedan los otakus ¿dónde están? en esa casita sólo es uno en esa casita está sí vos dispararle con el sniper no está ahí bien yo lo acabo de ver ahí ahí está construyendo otra vez ¿te bajaste cerote? sí bueno buena se cayó se murió ¿no? no déjalo que suba ahorita va a asomar su cabecita cabal oye voy a intentar subir hijo de puta ¿qué? la zona viene por mí viene por mí ¿lo tenés? ¿no? no hijo de puta no se hijo de puta no o no